Bueno, en estos días se había confirmado, en el evento anterior, no, creo que fue en el evento anterior, se había confirmado Brandon Moreno versus Figueiredo 4, ya sabíamos que se iba a dar, por lo que pasó en la última pelea de Brandon, que apareció Figueiredo, fue muy de película, pero bueno, fue mucho respeto, muy lindo, y la cuarta pelea va a ser en el UFC Brasil, que se viene para enero, que está re lindo, tenemos a Shiri y Glover, que hicieron la pelea para mí del año, la veo mejor que la de Kamsat y Gilbert, por el respeto más que nada, y porque son 5 rounds, pero bueno, Figueiredo y Brandon están empatados en favorito para las apuestas, eso es, o sea, la primera pelea fue favorito Figueiredo, la segunda también, pero bueno, como fue tan pareja, no, no era mucho, y la tercera era favorito Brandon y ganó, para mí por decisión, ganó Figueiredo, y bueno, fue lo que pasó, fue lo que me quedó en papel, y esta cuarta pelea viene en los dos, con 110, 110, Brandon quiere volver a ser campeón, Figueiredo puede mantener, aparte hay que entender que está en Brasil, él vive en Brasil, lo que va a hacer que su corte de peso sea más cómodo, que no tenga que viajar, que tenga el público para él, o sea, todo eso puede ser atenuantes buenos, o atenuantes malos, yo para mí, para Figueiredo van a ser todos buenos, y Brandon estaría visitante por primera vez, porque en todas las, bueno, la primera fue en pandemia, así que en las otras dos, fue local, vamos a decirlo como es, porque Estados Unidos está lleno de mexicanos, así que, o sea, el público mexicano, o hijos de mexicanos, y el público latino en general, apoya más a Brandon, a mí me gusta Figueiredo, y esta pelea voy con Figueiredo, por esto mismo, igual que Dios, porque es en Brasil, no tiene que viajar, el corte de peso lo va a hacer mucho mejor, estoy seguro, entonces, ya él es mucho más grande, siento que va a mejorar mucho su capacidad física para la pelea, así que nada, linda pelea, Brandon vs Figueiredo en enero.